Nadie en el tercio sabía generaba aquel legionario para laudar y temerario A la legión se alistó Nadie sabía su historia y la legión suponía que un gran dolor le mordía como un lobo en el corazón Y si alguno de ellos le preguntaba un dolor y cruceza me contestaba Soy un hombre que en la suerte vivió con falta de fieras Soy un novio de la muerte y quedó a irse en la suerte con pan de alcohol Soy un novio de la muerte sea más fiela, defendiendo su bandera. El legionario avanzó y sin temer el empuje del enemigo exaltado supo morir todo un bravo. Y la incendia rescató. Y al regar con su sangre la tierra ardiente murió el legionario con voz muriente. Soy un hombre aquí en la suerte, iría con falta de fiel. Soy un novio de la muerte, que lo dicen las dos fuertes, que lo dicen las dos fuertes, que lo dicen las dos fuertes, de Luis Aragones. Y aquella carta decía si algún día Dios te llamaba. Para mí un puesto reclama que a buscarte pronto iré. Y en el último beso que le mandaba, su postre despedida le consagraba. Y en el último beso que le mandaba. 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 Y en el último beso que le mandaba.